Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal? Hoy ha fallecido nuestro expresidente Núñez, que descanse en paz, ha hecho una gran labor en el Barça y ha sido parte muy importante de la historia del club. Y ahora, vámonos al lío. Enri Raviot, hace dos días ha salido en algunos medios internacionales, también nacionales, que ya tiene un acuerdo con el Barça para jugar el año que viene. Incluso no se descarta que venga a jugar en este mercado invernal, es decir, en enero. Yo llevo varios días indagando sobre el tema y la verdad es que en la prensa nacional, como Sport o As, no se cuenta todo sobre el tema. Simplemente dicen que Raviot se niega a renovar con el PSG y que quiere jugar en el Barça. El PSG ofrece como máximo 9 millones netos al año a Raviot. Pero el Barça ya le ha ofrecido 13 millones netos por temporada. Yo tengo una pregunta, sinceramente. ¿Hace falta un jugador del perfil de Raviot teniendo chavales de la cantera como Aleñá, que jugó un partidazo ayer contra el Villarreal y que sentenció con ese brazo? Y también gente como Ricky Puig y Oriol Busquets. ¿De verdad hace falta ese perfil de ese tipo de jugador? ¿O hace falta más un perfil como Frankie de Jong, que es para mí, actualmente, el mejor sucesor de Busquets? Yo creo que, sinceramente, la respuesta es clara. Yo creo que hace falta más Frankie de Jong que Raviot. Y yo, sinceramente, espero que la directiva no lo fiche, porque simplemente va a cortar a esos chavales del filial que tienen mucha calidad y que ya merecen estar en el primer equipo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.